Baila como quieras Siempre hay un ritmo de moda, pero si no te acomoda Baila como tú puedas, que la rumba está muy buena Y hay que aprovechar ahora Y no te acomoda Baila como tú puedas, que la rumba está muy buena Baila como quieras, pa' que lo baile como tú quieras Baila como quieras, goza lo negro, goza hasta afuera Baila como quieras, este es un ritmo de arrolladera Baila como quieras, deja la calle y sube a la acera Baila como quieras, negrito bambón, goza lo que se formó Baila como quieras, que se formó la rumba Baila como quieras, goza lo que se formó la rumba Para gozar, baila como quieras, para bailar, para vacilar Baila como quieras, baila de rumba como quieras Baila como quieras, baila de rumba como quieras Baila como quieras, baila de rumba como quieras Ven a bailar este ritmo, báilalo como tú quieras, que esté para que lo bailes y lo goce a tu manera, ¡sí! Baila como quieras, baila este ritmo como quieras, baila como quieras, baila este ritmo como quieras Siempre hay un ritmo de moda, pero si no te acomoda, báilalo como tú puedas, que la rumba está muy buena Y hay que aprovechar ahora, baila como quieras, pa' que lo bailes como tú quieras, baila como quieras, goza lo negro, goza hasta afuera, baila como quieras Este es un ritmo de arrolladera, baila como quieras, deja la calle y sube a la acera Báilalo, negrito bambón, gozalo, que se formó, que se formó la rumba Báilalo, gózalo, para gozar, bailalo, para bailar, pa' vacilar Báilalo, gózalo, 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 g